Ok, acá andamos otra vez de nueva cuenta su amigo Jesús Valenzuela y su grupo activado, parientones, saludones hasta Orva, Vamos a Guasave, Sinaloa Por este tema se va para mi compa Charlie de la Lima, Culiacán, Sinaloa, viejón Saludones a mi compa Paco en las cámaras y a mi compa Edgar en el sonido Suelita dice más, o menos así la vida recia del Charlie, márquenle compa Kiki ¡Gracias! Y con la pechera ajustada, con los cuernos bien a tiro Me gusta la vida recia, por eso es que me he metido Dicen que soy sanguinario por torturar a las presas Y que han visto el desmadre que sucede, se pelea con estrategia de guerra Hago giras a cualquiera y cuando gano la batalla en caliente se arma fiesta Me gustan mucho las damas y claro, darme mis locos, tomar cerveza y bucana Uno de mis grandes gustos, calo a Jesús Valenzuela Pa' que cante mis corridos, porque vida solo hay una Eso bien lo he comprendido ¡Vamos Charlie! Y con el cero a mi derecha, como quiero a mi sobrino también Carlitos y Pollo Orgulloso de mis hijos, un saludo a la familia, a mi padre y a mi madre Gracias por darme la vida, eso no hay con qué pagarles A la clica que está al tiro, al ruso también ponchito y claro Que no se me olvide el diablo que es mi sobrino Me gustan mucho las damas y claro, darme mis locos, tomar cerveza y bucana Uno de mis grandes gustos, calo a Jesús Valenzuela Pa' que cante mis corridos, porque vida solo hay una Eso bien lo he comprendido Quedamos con Papaco